¡Gracias! Ahora, algunas frases capciosas de Un Show Más. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuevo look, nuevo website, estrenos todos los días y un nuevo Botatún. Todo el mes por Cartoon Network. Son las batallas más esperadas de Cartoon Network. Bienvenidos al nuevo Botatún. Ahora podrás votar en tiempo real por lo que quieres ver a continuación. Es una batalla tras otra sin parar por dos horas. El nuevo Botatún, sábado a la tarde, por Cartoon Network. Ya viene Pakugat. Cine Cartoon presenta... ¿Preparado? ¡Adelante todos! No son muy talentosos. Pero cada robot tiene sus particularidades. Bolts and Bleep, viernes a la noche, por Cartoon Network. No son muy talentosos. Entonces, no son muy talentosos. Y... ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí ¡Noooo! ¡Noooo! Ya viene el Chapulín Colorado ¡Noooo! 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 ¡Neeeeeee! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!